Hola que tal amigos, les saluda su amigo Víctor de Microsoft Excel a todo nivel y en el video de hoy les voy a mostrar la unión de dos funciones, primeramente la función índice y posteriormente la función coincidir. Uniendo estas dos funciones vamos a encontrar en ellas una utilidad realmente buena. En el archivo de hoy he preparado cuatro ejemplos en donde los primeros dos de ellos se pueden resolver también fácilmente con las funciones buscar v y la función buscar h, sin embargo los dos ejemplos siguientes contienen ya una necesidad mucho más compleja que lo que harían estas dos funciones por lo que resulta muy útil utilizar la unión de la función índice y la función coincidir. Sin más que contarles mejor vayamos al video. Bueno pues aquí tenemos un archivo en el que vamos a revisar cuatro ejemplos mismos que en todos vamos a incluir la función índice y la función coincidir. Algunos ejemplos parecerán algo básicos sobre todo porque tienen la misma funcionalidad que la función buscar v y en su caso la función buscar h. Sin embargo en los dos siguientes ejemplos vamos a tener una utilidad mayor, una utilidad que pareciera más compleja de resolver pero que también nos va a ayudar a resolver algunos temas de manera mucho más sencilla que estas dos funciones que acabo de mencionar. En esta primera tabla tengo una columna con los nombres y en la segunda columna tengo algunos puntos obtenidos durante un curso. Si yo selecciono alguno de los nombres de esta lista desplegable pues en este caso me debería demostrar los puntos obtenidos según la persona que hayamos seleccionado. Aquí lo primero que me vas a decir es que esto es fácilmente realizable con la función buscar v sin embargo vamos a ver la sintaxis de esta función porque posteriormente vamos a ver una utilidad mayor en cada una de ellas. Aquí yo ya he hecho la función, se las voy a explicar ya realizada porque me resulta más sencillo poderlo hacer de esta manera. Vamos a escribir igual índice y aquí vamos a tener tres argumentos, una matriz, un número de fila y un número de columna. La función índice primeramente nos pide una matriz y ahí voy a seleccionar en este caso de la celda A2 a B11, es decir desde la celda con el primer nombre hasta la última celda con los puntos obtenidos en este caso de Christian. Posteriormente nos pide el número de fila y el número de fila es donde voy a anidar la función coincidir que la función coincidir nos pide también tres argumentos, el valor buscado, la matriz en donde vamos a buscar y el tipo de coincidencia. Entonces vamos a poner una coma después de la función índice en el primer argumento y entonces vamos a poner coincidir y dentro de los argumentos de coincidir en el valor buscado voy a seleccionar la celda E1 que en este caso es donde voy a seleccionar el nombre de la persona de la que quiero los puntos, el segundo argumento la matriz buscada que en este caso ya no vamos a incluir las dos columnas, únicamente voy a indicar la columna en donde tengo los nombres, el tipo de coincidencia es un cero ¿por qué? porque yo lo que deseo es una coincidencia exacta y posteriormente vamos a cerrar la función coincidir con un paréntesis, agregamos una coma para ahora indicar el número de columnas de donde yo quiero los datos, igual que la función buscar v yo voy a indicar a partir de la matriz en donde estamos buscando cuál es la columna en donde voy a conseguir el valor que voy a traer según el nombre de la persona que yo haya seleccionado cerramos el paréntesis, aceptamos y me dice que cristian en este caso ha obtenido 25 puntos si seleccionamos alguna otra de las celdas por ejemplo daniel me dice prácticamente que ha obtenido 93 puntos, sé que me vas a decir que buscar v lo va a hacer de manera fácil y más rápida sin tener que anidar ninguna función, pero bueno esta es una herramienta que quiero mostrarles porque posteriormente como ya se los dije va a haber una utilidad mayor, vamos a ver el segundo ejemplo en este caso tenemos la misma tabla con algunos puntos también pero ahora los nombres los tenemos de manera horizontal, igualmente los puntos por cada uno de ellos y aquí también los más quisquillosos me van a decir que la función que ahora podríamos utilizar muy sencillamente es la función buscar h que hace lo mismo que la función buscar v pero en lugar de extraer los datos de una columna los vamos a traer de determinada fila, vamos a ver la función entonces lo que tendríamos que hacer es escribir igual índice y en el argumento matriz vamos a seleccionar tanto nombres como puntos en el número de fila ahora voy a intercambiar el asunto, ahora en fila voy a colocar 2 de manera manual y en donde voy a hacer la anidación con la función coincidir va a ser ahora en el número de columnas, entonces escribimos coincidir vamos a buscar en m16 que es de donde voy a desplegar los nombres y como matriz buscada va a ser de b16 a k16 es decir solamente la fila en donde tengo los nombres sin incluir nada de los puntos y posteriormente bueno voy a cerrar también con una coincidencia exacta, agrego dos paréntesis para cerrar la función coincidir y también para cerrar la función índice y aceptamos, en este caso nuevamente vamos a seleccionar un nuevo nombre por ejemplo diana, si yo despliego a diana me dice que diana obtuvo 32 puntos, vamos a ubicar a diana efectivamente diana tuvo 32 puntos de calificación, vamos a ver a alguna otra por ejemplo rafael, en este caso rafael si lo buscamos tuvo 57, entonces con estas dos funciones pareciera un tema poco relevante, pareciera un tema duplicado con respecto a la función buscar v o buscar h, pero vamos a ver otro tema que ahora sí va a resultar un poquito más interesante, bueno en este tercer ejemplo vamos a ver una utilidad que en este caso si no lo podremos lograr en la función buscar v, puesto que recordaremos que la función buscar v siempre nos pide un valor buscado y dentro de una matriz, pero la limitante dentro de esta matriz es que siempre debemos buscar a partir de la primera columna y de ahí numerando las columnas de los datos que deseamos de izquierda a derecha, es decir que si yo deseo el dato de una columna que se encuentre a la izquierda del valor buscado, eso nunca lo vamos a poder lograr con la función buscar v, pues en este caso con la función índice anidada con la función coincidir lo vamos a lograr, vamos a ver cómo se puede dar solución a este problema, vamos a entonces abrir, igual índice y vamos a hacer lo siguiente, en la matriz vamos a seleccionar nuevamente esta tabla en donde en la primera columna tengo un ID, tengo los gastos y tengo el nombre de las mismas personas que hemos estado viendo en el ejemplo anterior, en número de fila ahora yo voy a seleccionar la anidación con la función coincidir y en coincidir pues el valor buscado va a ser F22 que es este cuadro donde vamos a desplegar los nombres, dentro de la matriz buscada que sería nuevamente la columna que tiene los nombres, una coincidencia exacta y para finalizar vamos a indicarle que el número de columnas que queremos es el número 2, aceptamos la función y vamos a ver que si yo busco a Daniel, pues bueno yo voy a tener a Daniel en la parte derecha con unos gastos de 679, vamos a indicarlo con Pedro que tiene 798, aquí ya vemos una utilidad mayor de esta función porque de lo que carece buscar V es de justamente buscar valores de columnas que están a la izquierda del valor buscado, eso no se puede hacer con buscar V puesto que en buscar B únicamente partimos de la columna 1 que es del valor buscado hacia la derecha con el número de columnas que deseamos extraer, sin embargo en este caso lo estamos haciendo hacia la izquierda, vamos a seleccionar ahora por ejemplo a Juan Antonio y dice que Juan Antonio tuvo 757 de gastos, entonces aquí ya vemos una utilidad mayor, lo podemos hacer según la columna que busquemos de los valores hacia la izquierda, cosa que como se los mencioné buscar V no puede realizar, vamos a ver el último ejemplo, que bueno pues aquí lo que vamos a trabajar con la función índice y coincidir es un trabajo más o menos como de un GPS, recordemos que siempre en un GPS tenemos coordenadas y es lo mismo que vamos a tener aquí, es decir con base en el valor de una columna y el valor de una fila para esa intersección justamente que se hace en estos dos valores poder encontrar el resultado, vamos a ver cómo se hace esta función, vamos a escribir igual índice, nuevamente como en casi todos los casos en la matriz vamos a seleccionar tanto nombres como todos los datos absolutamente y para el argumento número de fila vamos a escribir coincidir y vamos a seleccionar en el valor buscado la celda F39 que es en donde vamos a tener los nombres de cada una de las personas, en este caso vamos a buscar el nombre y posteriormente vamos a seleccionar la fila de los nombres que prácticamente es de A38 a A47, también seleccionamos que queremos un tipo de coincidencia exacta, cerramos la función, agregamos una coma y nuevamente vamos a agregar una función coincidir para que ahora hagamos la combinación pero en este caso de las columnas, ahora el valor buscado va a ser G38 que va a ser el nombre de la asignatura dentro de la matriz, obviamente también de las materias que en este caso es de B37 a D37, en este caso nosotros tenemos tres materias y posteriormente el tipo de coincidencia que en este caso va a ser 0 porque también necesitamos una coincidencia exacta, dada esta función entonces aceptamos la función y nos dice que Mariana en el caso de la asignatura de matemáticas obtuvo 44 puntos, observa que se cumple con lo que yo les mencionaba, yo necesito dar como resultado la intersección entre una fila y una columna, en este caso yo tengo el nombre de Mariana y la columna de matemáticas entonces el punto en donde hay intersección en estos dos valores es justamente aquí que es 44, para poder nosotros asignar los valores siguientes a español y a física bastará con que copies la función de izquierda a derecha en las siguientes dos y los resultados los vamos a tener con base en español y con base en física, vamos a seleccionar otro nombre, vamos a poner el nombre de Diana y entonces vamos a ver que Diana en matemáticas tuvo 87 puntos, en el caso de español tuvo 42 y como vemos nuevamente en el caso de Diana el punto en donde hay intersección entre el nombre de Diana y la columna de la materia español es justamente este 42 y por último física con 54 puntos nuevamente la intersección entre física y el nombre de Diana es de 54 puntos entonces los primeros dos ejemplos como les mostré seguramente los van a poder resolver con una función muy sencilla como buscar v o como buscar h sin que tengan que anidar nada pero bueno estas nada más sirvieron como introducción a lo que estamos realizando y posteriormente vemos que ya existe una utilidad mayor en este caso de la función índice y la función coincidir donde podemos hacer búsqueda de valores de derecha a izquierda mismo como no sucede en la función buscar v y por último pues en la intersección que existe entre una fila y una columna tomando como ejemplo el nombre de las personas y las calificaciones obtenidas en cada una de las materias como se los mostré en este último ejemplo si te ha gustado el vídeo dale me gusta y deja tus comentarios recuerda que en la descripción de este te voy a dejar el link para que puedas descargar el archivo y pruebes tú mismo las funciones si es la primera vez que nos visitas suscríbete a este canal les habla su amigo víctor de microsoft excel a todo nivel y nos vemos en un vídeo siguiente y